Hola, bienvenidos. Mi nombre es Angel Cabral, docente del área de Ciencias Básicas de la Universidad de Cundinamarca, en la extensión facatativa. Actualmente pertenezco al grupo de investigación, acción. En esta unidad abordaremos las mediciones e incertidumbre. Medir es inherente al ser humano. Todo el tiempo nuestro cerebro mide. Veamos algunos ejemplos. Calculamos las distancias al caminar a la casa de algún familiar. Estimamos las velocidades de los autos al atravesar una calle. Calculamos el tiempo para no llegar tarde a clase o al trabajo. La ciencia detrás de la medición es la metrología. El proceso de medición no es simple. Al contrario, es un proceso refinado desde los tiempos egipcios. En la construcción de pirámides, en los romanos, en la construcción de ciudades y de acueductos que hasta hoy son funcionales. Y en los incas que también construyeron ciudades funcionales. Ahora, con el método científico, la ciencia actual ha mejorado los instrumentos de captura y experimentación. Y la medición se ha establecido como un proceso metódico y riguroso. En la unidad 1 abordaremos las siguientes temáticas. Magnitudes que se distinguen entre escalares y vectoriales. Conversiones y factores de conversión. El concepto de cifras significativas y su importancia en la representación de una magnitud física y la herramienta valiosa en la manipulación de cantidades físicas. Te invitamos a que avances en el estudio y la comprensión de las temáticas propuestas en la presente unidad a través del trabajo en el aula virtual y el trabajo presencial, ya que son conceptos fundamentales para la comprensión de los temas a estudiar más adelante. Gracias por su amable atención.